Si, ya sé que ya llevo un rato atendiéndote, tengo que cuidarte con amor. Vi que en las casas estaban mojándose, debo curar tus heridas hoy. Tú eres el paciente y no te atiendo mal, me voy acercando, nada va a pasar, debo desplenarme cualquier mal impulso. Ya sé que tienes riesgo mal de lo normal, todos mis sentidos concentrados van, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero limitar mis manos despacito, el gel aplicarlo bien distribuido, y matar pa' que el germán desconocido. Despacito, de los momentos recordando cinco, y si no te acuerdas yo te lo repito, hasta que te quede todo bien clarito. ¡Uno sube la adherencia! El momento uno es y toma el pacientito, el momento dos es antes de hacer un acto invasivo. ¡Ole a fuera seco! El momento tres es luego de tocar tu oídos, cuatro y quinto cuando dices, adiós al paciente o a su sitio. Las manos sucias, lávate, si atiendes a alguien, lávate, si estás en oscil, lávate, si estás en oscil, lávate. Sabes que tu paciente es importante y delicado, sabes que tu atención es importante y delicada. Ven higienízate las manos, yo sé que tú sabes, demuéstrame cuánto amor es el que a ti te cabe. Yo no tengo prisa, lo importante es ser constante, es tu mejor esfuerzo y verás que se te sale. Despacito a pasito, me explotó las manitos, las vamos brotando poquito a poquito. Hay que hacerlo siempre, no tengas pereza, que te quede claro dentro de tu cabeza. Pasito a pasito, me explotó las manitos, las vamos brotando poquito a poquito. Si tú lo practicas, la quieres expresar, en nuestro instituto se sube la adherencia. Despacito, quiero infinitar mis manos despacito, déjela aplicarlo bien distribuido. Y matar cualquier germán desconocido, despacito, de los momentos recordar los cinco. Y si no te acuerdas, yo te lo repito, hasta que te quede todo bien clarito. ¡Uy, me sube la adherencia! El momento uno es y toca el pacientito, el momento dos es antes de hacer un momento invasivo. Hola, por hacer. El momento tres es luego de tocar tu oído, cuatro y quinto cuando dices, adiós al paciente o a su sitio. Despacito, despacito, la higiene de manos es lo que practico, yo lo recomiendo y te lo repito, y que este mensaje quede bien contigo. Pasito a pasito, me explotó las manitos, las vamos brotando poquito a poquito. Un momento dos es antes de hacer un acto invasivo. Despacito, despacito, me explotó las manitos, las vamos brotando poquito a poquito. Cuatro y quinto cuando dices, adiós al paciente o a su sitio. Despacito. Despacito.